¿Qué tal, Sheiko? Muy buen mediodía. Te saluda Diego Bautista y Juan Surazzi para Dos de Punta. Hola, Diego. Hola, Juan. ¿Cómo está? Muy buen mediodía. Un abrazo, gracias. Muy buen mediodía. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, Sheiko, ¿cómo ha sido ese día después del debut? Tenés apenas 21 años y realmente el otro día hablábamos después del partido y decías que tenías mucha ansiedad, pero por ahí no en las condiciones en las que se dio tu debut. No, nada. La verdad que a uno le cuesta asimilar, por lo que uno luchó durante mucho tiempo, sinceramente. Pero bueno, gracias a mi familia que estoy muy bien contenido y trato de hacer base en ellos y en mis cercanos para mantener la calma y estar tranquilo. Bueno, Sheiko, ¿cómo crees que puede llegar a ser tu inclusión en el equipo? Imagino que ya estás pensando en lo que va a ser la presentación frente a Banfield. Hiciste una muy buena dupla de centrales con el paraguayo Villalba. Los vimos comunicarse muchísimo, bueno, con el resto de los defensores también. Pero da la sensación de que llegaste para quedarte, al menos en este primer partido que jugaste y el próximo frente a Banfield. ¿Cómo vivís esta semana pensando en el próximo partido frente a Banfield, teniendo esta gran posibilidad de quedarte como titular en el equipo? No, yo creo que si es lo mejor para el equipo, encantado. Siempre pienso en el equipo primero. Y bueno, también está un director técnico que va a tomar la decisión y va a hacer una competencia muy sana y que él decida y ponga al que dé mejor para afrontar el desafío contra Onky. ¿Recibiste un mensaje después de tu debut de tu gran amigo Tomás Palacios, con quien también compartiste plantel en talleres de Córdoba? Sí, sí, estuvimos agotando un poco, antes y después. Me imagino que para vos debe ser un orgullo que los hinchas de Independiente te comparen con ese gran jugador que dejó la lepra y que hoy es parte, ni más ni menos, del Inter de Italia. Sí, obviamente, obviamente. Un gran jugador, una gran persona. Juan, no sé si querés dialogar, preguntarle algo a Sheikov. Bueno, yo la verdad que un poco lo que te decía, te dejo un abrazo Sheikov, un poco lo que te decía Diego, que uno se prepara, vos has trabajado para que este momento llegara. Lo que pasa es que se dio en una circunstancia muy difícil en el inicio del partido, capaz que estabas tranquilo observando cómo se movía el equipo y de repente, bueno, la entrada en calor rápido como para saltar al campo de juego, ¿viste? Esto es como cuando te anestesian rápido para que no duela. Entraste rapidito. Sí, sinceramente, hubo una jugada en la que Sheikov siente el dolor. Y nada, salí a entrar en calor, fue un minuto, esperaba, dos minutos. Y bueno, me tocó entrar, uno nunca quiere que sea en esas circunstancias, con la lesión de un compañero, pero bueno, tocó y había que ayudar al equipo de esa manera. Estábamos en un momento muy complicado. La verdad, teníamos que ganar sí o sí. Sí, así lo sentíamos nosotros y así lo sentíamos para devolverle todo lo que la gente hace con nosotros. Ayer lunes, nueve de la noche, el estadio colmado, una fiesta. Sí, sí. Un poco de devolverle todo lo que la gente hace. Totalmente. Sí, lo hiciste con mucha solvencia, con mucha templanza. ¿En qué momento? Porque yo imagino que cuando entraste de acá, que te acomodás, que hablas con tu compañero de saga, con el de lateral por la izquierda, con Milo por la derecha, con el de adelante, para viste unos metros más, quedate tranquilo acá. ¿En qué momento de ese ingreso al campo de juego, cuando tocaste la primera pelota, o pudiste impedir algún avance en un jugador de defensa y justicia, dijiste, listo, ya estoy, estoy en partido, ya está, porque viste, estás a ansiedad de no cometer un error en la primera. ¿Y en qué momento sentiste, estoy, estoy en tiempo y forma? No, la verdad que apenas ingresé, ya sentí el apoyo de todos mis compañeros. Obviamente quizás antes del partido y en las semanas anteriores, apenas llegué, fueron muy buenas conmigo, salieron como para mí. Y nada, uno se siente cómodo, viste, no... La verdad que no sentí el peso del debut. Parecía que estaba jugando en un entrenamiento porque ellos me hicieron sentir así. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a disfrutar el momento y a meterle, esto recién empieza, ¿no? Hay un largo camino por delante, son muy jóvenes, hay mucha expectativa, ha llegado una gran institución como Independiente, así que espero que, como decimos habitualmente, que puedas hacer pie, ya demostrate en pocos minutos que estás en condiciones y que por algo Independiente te ha traído, así que, bueno, nada, desearte lo mejor para... ¿Cómo viene tu antecedente con el nombre y el apellido? ¿De dónde procede? Suizo-alemán. 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 Por parte de abuelos... Ese Juan se llama Sheiko Darko Studer, es así, ¿no, Sheiko? Sí, exacto. Es que... Es que bueno, bueno. Y apenas, lo más importante de Sheiko es que todavía no ha cumplido 22 años, Juan. Ah, increíble, impresionante. Y el debut que ha tenido el otro día, los hinchas Independientes realmente se sorprendían y mucho por la... justamente la templanza, la tranquilidad para Juan, sobre todo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Sheiko, lo mejor, este, bienvenido. Ha venido a la provincia más bonita de la Argentina, este, así que disfrutá primero de lo deportivo y después de lo otro porque estás en una provincia fantástica, así que bienvenido a Mendoza, excelente presentación, nos alegramos y que sea con mucho éxito y ojalá podamos seguir hablando en el transcurso del año. Bueno, dejame agradecerle por darme el tiempo, el espacio, y bueno, a la gente también agradecerle, a mis compañeros del club, que confío en mí. Le mando un abrazo grande. Chau, querido, hasta luego. Sheiko, muchísimas gracias. Ahí estaba Juan, entonces. Sheiko Darko Studio.